Hoy presentamos Ojo en el idioma Quechua Bueno, el siguiente suscriptor o una persona nos ha preguntado A ver, nos dice, a ver, nos dice, Alvina Lazo, nos dice ¿Cómo se dice Ojo en el idioma Quechua? La palabra Ojo en el idioma Quechua quiere decir Ñawe, Ñawe, así es Y quizás quieres hacer algunas frases de Ñawe o ojo, ojo Ñawe, comiendo acá abajo ¿Qué palabras o frases puede formar? Comiendo acá abajo Pues te añaden, ponme ojo, qué frases puede formar Comiendo acá abajo y en el siguiente video les voy a enseñar Un saludo especial para ti, Alvina Lazo, por comentar, por preguntar Así que también ustedes pueden comentar, preguntar sus dudas Debería una quechua, palabra, una palabra, que se yo Comiendo acá abajo y los voy a responder a ningún tipo de video Bueno chicos, así que nada más quería decirles Así que pregúntenos las preguntas aquí abajo Esto se llama Preguntas y respetas Si eres nuevo en Tiktok, sígueme También tengo mis Tiktok también Si me estás subiendo por YouTube primera vez Suscríbete aquí abajo y activa la campanita de notificaciones Para crear más contenido De esa manera aprenderían ustedes sus idioma quechua Bueno, si quizás no estás interesado en este idioma quechua Pues compártelo, avisa o pátalo a la voz Que ellos te están haciendo Te enseñan el idioma quechua Pues ellos, yo sé que algunos también De ellos que están interesados en aprender el idioma quechua Después hacen la voz Yo sé que les voy a agradecer a ustedes Bueno, esto es lo que quería decirles Así que, chao Cuídense Gracias por ver el video Chupo con la chica mañana Juanca Chupo con la chica mañana